Canto al Perú, desde el Perú Profundo, las nuevas voces del folclor en talento peruano. Paloma blanca sin corazón, ¿por qué no vienes a verme? Hemos tenido la oportunidad de cantar acá con la compañera. Hemos participado en fiestas patronales, fiestas agropecuarias, aniversarios, pero no hemos tenido la oportunidad de tener grabación. Canto al Perú, domingo 7 de la mañana, por Sony TV, Canal 33.